Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Pablo Guzmán Salas, soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Service. En el módulo 8 vamos a hablar de protección de datos. Tenemos que entender primero qué es protección de datos y por qué es relevante. Yo creo que a todos les hace sentido que cuando ustedes intercambian información sensible, por ejemplo, entre sus usuarios y sus sistemas, esa información tiene que ser protegida, de manera que nadie en el camino pueda detectar esa información, interceptarle, quizás robar contraseñas o robar información sensible. Asimismo, cuando nosotros guardemos información sensible de nuestros usuarios, como su fecha de nacimiento, su suelo de identidad, sus distintas métricas, quizás métricas de salud, es importante tomar todas las protecciones para asegurar que esa información esté segura. En este módulo vamos a hablar de las herramientas que disponemos en AWS para proteger esa información. El contenido lo vamos a hablar primero en lo que es la seguridad y la privacidad en la nube de Amazon Web Service. Luego vamos a hablar en particular de cifrado en reposo. Luego de cifrado en tránsito. Vamos a detenernos y vamos a tocar en particular Amazon S3, siendo una de las grandes fuentes donde se almacena información. Luego vamos a hablar de descubrir y clasificar la información sensible con Amazon Macy. Y por último vamos a introducir un servicio relativamente nuevo que se llama AWS Wicker. Partiendo con lo que es la seguridad en la nube. Primera pregunta, o verdad, primera respuesta. ¿De quién es la información? La información que ustedes suben a la nube es siempre de ustedes. Ustedes conservan la propiedad de esa información. Ustedes controlan quien accesa esa información. Ustedes decían y revisan los blogs de auditoría con respecto a esa información. AWS no puede ver por defecto. De hecho, si ustedes quisieran subir la información dentro de Amazon S3 y compartírmela a mí, sería un problema. Las políticas de Amazon S3 no nos permiten ni siquiera nosotros que ustedes nos compartan voluntariamente la información. Somos extremadamente cuidadosos y ustedes conservan la propiedad y el control de su contenido. Y en particular, dentro de este tópico, ustedes también controlan dónde se almacena ese contenido. Nosotros, como vimos en la introducción, tenemos una red global de regiones de AWS. Y ustedes cuando deciden que su información va a vivir en Virginia del Norte, o en Oregon, o en Europa, o en alguna de las otras infraestructuras que nosotros tenemos. AWS nunca va a mover su información sin que ustedes les especificen que ustedes quieren moverla. Esa información va a vivir y va a ser almacenada dentro de su lugar y no va a ser movida. Habiendo hecho ese primer alcance, hablemos ahora de encriptación. Primero que nada, tenemos que introducir cuáles tipos de encriptación tenemos. Tenemos la encriptación en reposo, que habla de cuando ustedes guardan la información, usualmente dentro de un medio físico, por ejemplo un disco duro, de que hay que guardar esa información de una manera segura, que prohíba que alguien que tenga acceso a ese medio físico pueda inspeccionarlo y sacar esa información. Luego, tenemos que hablar de lo que es encriptación en tránsito, que habla de, por ejemplo, el caso que pusimos inicialmente. Cuando un usuario de ustedes, de su sistema, está enviándole a ustedes su usuario, su contraseña, sus datos médicos, su información bancaria, hay que proteger esa información mientras viaja en el camino desde ese usuario hasta nuestros servidores. Eso se llama encriptación en tránsito. AWS nos propone múltiples formas de apoyarnos en ambos dos de los casos. Por ejemplo, si hablamos de lo que es bases de datos, en AWS, en las bases de datos de Amazon RS, tenemos un checkbox, literalmente un checkbox, si ustedes pueden apretar, que dice habilitar encriptación, que habla de habilitar la encriptación en reposo. Y con tan solo haber echarse clic dentro de su configuración de Amazon Relational Database Service, van a poder ustedes estar protegiendo su información, cosa que se guarde de forma encriptada cuando se guarde en medios físicos. En el caso de las mismas bases de datos y la encriptación en tránsito, AWS, por ejemplo, en Amazon RDS, cuenta con un parámetro, que es el Force SSL, disponible en alguna de las versiones, por ejemplo, de Postgres, que implica que siempre que ustedes inician una conexión a base de datos, la base de datos va a exigir que esa conexión vaya cifrada por TLS, y va a rechazar cualquier conexión que no vaya implementando TLS. Entonces, con este tipo de configuraciones, ustedes van a poder asegurar y cumplir con sus políticas de encriptación en reposo y encriptación en tránsito. También se pueden apoyar, lógicamente, en el servicio que vimos anteriormente, AWS Config, para revisar sus políticas de protección y ver que estos checkboxes y estos parámetros estén efectivamente configurados dentro de sus bases de datos, teniendo una visibilidad de sus recursos y servicios a nivel transversal en AWS. Ahora, hablemos en particular de lo que es encriptación en reposo. Y para eso, primero que nada, hablemos de un algoritmo clásico de encriptación en reposo, que es, por ejemplo, lo que usamos dentro de Amazon S3 para encriptar información, que es la encriptación de sobre. En la encriptación de sobre, lo que nosotros hacemos es generar, sea por medio de un hardware especializado o por un software, generamos una llave de cifrado, lo que vamos a llamar una data key. Esa llave de cifrado la usamos para conjugarla, por ejemplo, para guardar un JSON, un TXT, un Word, lo que sea, y usamos esa llave de encriptación y generamos la información encriptada. Aquí ya tenemos la información guardada en un formato, en el cual, si alguien lo ve y le extrae esa información, no va a poder ver qué contenido tiene. Luego, nosotros guardamos esa información, por ejemplo, dentro de Amazon S3, y tenemos esa información ahora guardada dentro de un almacenamiento, que puede ser un S3, puede ser un NAS, un SAN, o la alternativa que ustedes estén usando. La pregunta es, la llave simétrica, ¿dónde la guardamos? ¿Qué hacemos con ella? En el caso de la encriptación de sobre, lo que hacemos es que usamos otra llave, que es lo que llamamos la llave maestra, o la llave primaria en este caso, y la usamos para generar, para encriptar la llave simétrica. Y lo que hacemos es, tal como generamos al principio esta información encriptada de nuestro texto plano, vamos a generar nuestra llave verde, la vamos a encriptar usando la llave roja, y va a quedar indescifrable, y la vamos a dejar guardada junto en el almacenamiento. Entonces, dentro del almacenamiento tenemos, por un lado, la información que nosotros guardamos, y por otro lado, la llave que vamos a usar para desencriptar esa información, pero que está cifrada ahora con la llave roja. Este es el mecanismo de encriptación de sobre. La pregunta que les debería hacer a ustedes ahora es, ¿Hago con la llave roja? ¿Empiezo a usar otra llave de otro color? ¿Empiezo a generar la llave azul, la naranja, la gris, y las empiezo a meter todas dentro del almacenamiento? Eventualmente va a haber una llave que voy a tener que guardar de alguna u otra manera. Entonces, hablemos ahora de dónde almacenamos las llaves. El primer servicio que vamos a introducir para guardar llaves es AWS Key Management Service o KMS. AWS KMS es un servicio multicanal. Darío, en el anterior de Pablo, el propósito del envelope encryption... Baja el micrófono, Darío. Tu micrófono, Darío. El propósito de la encriptación de sobre es que en lugar de tener que guardar una llave por cada uno de los objetos, que guardamos una para múltiples objetos y cada llave es individual para cada uno de los objetos, pero no necesitamos guardar tantos miles o millones de llaves, sino que guardar uno solo. La idea es reducir la cantidad de llaves a guardar dentro de un repositorio. Eso es más. Gracias por el alcance, Darío. Volviendo entonces a los servicios de AWS para guardar las llaves, vamos a hablar primero de Key Management Service o KMS. Este es un servicio multitenant. Multitenant significa que vamos a usar hardware que va a estar alojando tanto sus llaves como las llaves de otros. Obviamente con controles de seguridad lógica que impidan que distintos tenants puedan ver la información de otros. Sin embargo, es relevante en particular por la certificación que eso significa. AWS KMS es certificado FIPS 140-2 nivel 2. Y la gran diferencia entre nivel 2 y nivel 3 es parte de eso del tenancy, de que son multitenant o single tenant. Por debajo, esto está soportado por HSMs, que son Hardware Security Modules. Que piensen en un hardware, piensen en un computador diseñado y construido para guardar llaves. Ese es su propósito en la vida, guardar información de forma segura. En donde, si ese computador detecta que lo están interviniendo, que alguien está tratando de abrir ese computador, tiene mecanismos de autodestrucción de la información que está guardada hoy contenida dentro de esto. Existen numerosas protecciones, al punto de, por ejemplo, que está localizado dentro de un data center. Si es que alguien lograra sacar ese Hardware Security Modules prendido dentro de ese data center, cuando el Hardware Security Modules detecta que salió el data center, automáticamente borra la información. Tal como dice Darío en alguno de otros de estos Inmersion Days, ni James Bond ni Tom Cruise podrían sacar esta información en alguna de sus secuelas de Misión Imposible. AWS KMS tiene una gran ventaja, que se integra nativamente con múltiples servicios de AWS. Y vamos a verlo un poco más adelante de cuáles son estos servicios. También, que la alta disponibilidad es provista por AWS y que ustedes no tienen que preocuparse del despliegue en múltiples zonas de disponibilidad, ni de los respaldos, todo eso se encarga AWS por detrás. La segunda alternativa para guardar llaves es AWS Cloud HCM. Este es un dispositivo single tenant, en donde la información que almacena este clase de Cloud HCM es exclusivamente para usted y es solamente su información vía dentro de este clúster. Por ende, también tiene una certificación FIPS 140-2 nivel 3. Al igual que KMS, está soportado por Hardware Security Modules por detrás. Se integra con servicios de AWS y con los estándares PKCS y JCE. Y la configuración de la alta disponibilidad ya no viene dada nativamente. Ustedes tienen que configurar el servicio de forma apropiada. El servicio cuenta con el mecanismo de clustering, en donde ustedes pueden levantar un HCM en dos zonas disponibles distintas, pero depende de que ustedes configuren bien el servicio. Si ustedes configuraron el servicio con una sola instancia, en una sola disponibilidad, ustedes no van a tener alta disponibilidad. La tercera alternativa, siempre viable, es usar su Hardware Security Modules que ustedes ya pueden tener, quizás hoy en día, on-premises en algún datacenter. Pueden usar para que, si es que tienen que guardar alguna información dentro de Amazon S3, pueden ir y usar las llaves que tienen guardadas dentro de on-premises. El problema y la única precaución que hay que tener ahí es que ustedes pasan a ser responsables, obviamente, de la disponibilidad, la durabilidad, de la escalabilidad de esa solución on-premises. También son responsables de la restabilidad de ese enlace, que puede ser un punto único de falla, que realmente degrade sus aplicaciones. Y también, que dependiendo de dónde esté ubicado su datacenter, puede significar altos costos de latencia para sus aplicaciones, lo cual puede degradar el performance de sus aplicaciones. Entonces, es una decisión que hay que tomar a conciencia, si es por alguna razón. Y en general, nosotros recomendamos que usen, siempre que puedan, AWS KMS, a menos que, por algún requisito de cumplimiento, tengan que usar alguna solución single-tenant, y pueden usar Cloud HCM. Además, dentro de nuestros ecosistemas, nosotros contamos con más de 100.000 socios comerciales, y parte de estos socios comerciales ofrecen soluciones de guardado de llaves. Lo pueden encontrar dentro de nuestro marketplace, como software service, y puede tener integración con algunos servicios de Amazon Web Service. Ahora bien, si hablamos de KMS en particular, y hablemos de, nuevamente, cifrar en reposo. KMS se integra nativamente con numerosos servicios de AWS. Por ejemplo, con las bases de datos, como ya vimos. Literalmente, con ese checkbox, ustedes, sus bases de datos, SQL Server, Oracle, MySQL, Postgres o Redshift, van a poder encriptarlas en reposo, literalmente, solamente haciendo un checkbox dentro de la configuración. Además, se integra con Amazon S3, se integra con los discos encriptados de Amazon EBS. Entonces, la mayoría de las soluciones que almacenan información en reposo de AWS, ustedes van a encontrar esta posibilidad de encriptar esa información usando AWS KMS. Además, no es la única alternativa usar KMS. Existen otras formas, por ejemplo, en Amazon S3, ustedes pueden usar sus propias llaves, pueden usar algunas otras llaves manejadas por AWS, para encriptar su información. Si hablamos de KMS, el esquema tradicional de funcionamiento en su forma más básica es como se muestra a continuación. Ustedes tienen algún servicio de AWS, como puede ser una base de datos, como puede ser Amazon S3, usan KMS para generar la llave, y se guarda la llave dentro del esquema multi-tenant de hardware security modules. Sin embargo, lógicamente, ustedes pueden usar más que los servicios de AWS con KMS. Ustedes pueden usar sus aplicaciones que tengan que encriptar información, las pueden usar las llaves que están guardadas dentro de KMS. Y también nuestros socios comerciales que proveen software y que necesitan encriptar información, se integran con AWS KMS para gestionar las llaves. Además, KMS no solamente puede generar las llaves, sino que también tiene la opción de importar alguna de sus llaves. Si ustedes hoy en día tienen alguna llave on-premise que usan para guardar su información, y quieren usar esa misma llave en la nube, en KMS, van a poder importarla dentro de KMS. Además, KMS se integra con AWS Cloud HCM, proveiéndole un poco una interfaz con APIs a este Cloud HCM, que en general funciona con los protocolos PKCS y JCE. Además de integrarse con todo lo que son los manejos de políticas de llave que tiene AWS KMS nativamente. Por último, KMS tiene la opción por medio de External Key Store, de integrarse con su hardware security module que ustedes pueden tener, por ejemplo, on-premise, en donde ustedes usan, de alguna manera, hacen la llamada a KMS diciendo que quiere usar la llave, y esa llamada se le pasa por medio de redes hacia su hardware security module, para que él ejecute la operación y le devuelva el output hacia el consumidor. Entonces, pueden ver cómo cada WMS les permite asegurar tanto de sus servicios de AWS, de sus aplicaciones, que componen las aplicaciones que compren el Marketplace, con llaves propias o con llaves generadas por KMS, y que pueden ser almacenadas en distintos tipos de almacenamiento para cumplir sus necesidades. Los tipos de llaves que maneja AWS KMS se separan en dos tipos principales, las llaves manejadas y las llaves particulares, que en terminología en inglés son las Managed Keys o las Customer Managed Keys. Las llaves manejadas son llaves que crea AWS y las maneja por usted. Por ejemplo, la llave que usará por defecto para encriptar las bases de datos, que tiene un alias que se llama, creo que KMS slash RDS, es una llave que se crea para todos sus RDS que pueden usar, seleccionarla y automáticamente obtener la encriptación en reposo con su beneficio. Esa llave va a ser manejada por AWS y va a ser rotada una vez al año, más o menos cada 365 días aproximadamente, y ustedes pagan por cada vez que tienen que usar esa llave de encriptación. Además, ustedes podrían tener, por alguna necesidad, configurar llaves particulares para distintos servicios. Quieren tener cinco bases de datos y usar cinco llaves distintas para esas cinco bases de datos. Para eso, por ejemplo, pueden usar las Customer Managed Keys, que son llaves privadas en donde ustedes tienen el total control de cómo se manejan esas llaves. Ustedes deciden con qué servicios, con qué instancias, con qué base de datos quizás particular se puede compartir esa llave, o como lo veíamos en el caso de GuardDuty Malware Protection, con qué otra cuenta la comparto de manera de poder realizar el scan de anti-malware. La rotación puede ser configurable, ustedes deciden si el material de esa llave se rota o no se rota. El pago es por uso, al igual que las llaves manejadas, pero además se agrega un fee mensual por cada llave que ustedes estén manejando dentro de las Customer Managed Keys, dentro de AWS KMS. Y ustedes tienen 100% control de deshabilitar esa llave, eliminarla, cambiar su política de acceso. Ustedes tienen más control que en el caso de las Managed Keys. Además, como mencionábamos anteriormente, este tipo de llaves, como ustedes tienen todo el control, se permite que ustedes la puedan, o sea, ustedes pueden definir que las quieren compartir con otras cuentas. Aquí vamos a ver una demo de AWS KMS, en donde tenemos la interfaz, donde tenemos dos llaves creadas, y vamos a crear una llave nueva. Al crear una llave nueva, nos pregunta si es una llave simétrica, o asimétrica. Y dentro de la llave simétrica, nos pregunta si es para cifrado o descifrado, y nos da los algoritmos que tenemos disponibles para eso, o si es una llave para firmar y verificar. Y nuevamente nos indica cuáles son los algoritmos que disponemos para crear una llave. Si creamos una llave simétrica, nos da las alternativas de que la llave se cree y se almacene en KMS, o traigamos una llave externa y las importemos dentro de KMS. O bien, que usemos un almacén de llaves personalizados, como podría ser CloudHCM para guardar esa llave de encriptación. Para generar y para guardar esa llave de encriptación. En este caso, vamos a hacer que sea KMS. Acá nos pide establecer alias, que es básicamente el nombre amigable que vamos a usarnos para referirnos a esta llave en nuestras aplicaciones. También podríamos etiquetarla, decir, esta es una llave de tipo productivo, o es una llave de tipo que está guardando información de PI, de identificación de personas, o las etiquetas que sean relevantes para nuestro negocio. Nos pregunta quiénes son los administradores de la llave, y aquí la recomendación es que sean roles que ustedes usen y no dicen users, y que estén usando AWS Identity Center. Y también nos permite seleccionar quiénes van a usar esta llave. En este caso, vamos a seleccionar dos usuarios, pero la recomendación y la buena práctica es que ustedes usen roles para esto. En base a esas configuraciones, nos genera una política a la llave, que dice quién tiene permiso para crear, modificar y ejecutar las distintas acciones de la API de KMS. Que después, eventualmente podríamos modificar, si es que nosotros quisiéramos. Con eso, nosotros debemos crear una llave de encriptación manejada por nosotros, administrada por KMS. Ahora la vamos a usar, para por ejemplo, encriptar dentro de Amazon S3. El Amazon S3 nos ofrece tres alternativas, en este caso para encriptar, podemos usar ninguna encriptación, hay 253, que son llaves manejadas por AWS, propiedad AWS, que no son de KMS, y por otro lado, podemos seleccionar una de las llaves de KMS. Por ejemplo, la llave anterior, que nosotros hemos recientemente creado. Entonces, al seleccionar la opción de AWS KMS, vamos a poder seleccionar una llave en particular, y en particular, vamos a buscarla, aquí vemos, que nosotros creamos recientemente. Y aquí vimos, básicamente, cómo nosotros logramos crear, en un par de clics, una llave de encriptación, y asignarla, a un, a una bucket de Amazon S3, para ser usada. Ahora vamos a subir, una foto de Darío, no vamos a mostrar la foto, simplemente, por cordialidad, por Darío. Y, vamos a ver, que ahora Amazon S3, nos muestra, cuál ha sido la llave de encriptación, que nosotros usamos. Y esa es la llave, que recientemente, nosotros asignamos, a Amazon S3. Esto mismo, esto está por debajo, usando el mecanismo de encriptación de sobre, generando una data key, para esto, y guardándola, en conjunto con el objeto. Si ahora pasamos al capítulo, de encriptación en tránsito, primero que nada, revisemos, la encriptación en tránsito, que nativamente, nos provee AWS. Nosotros tenemos dos, fuentes de encriptación en tránsito, nativas. La primera, es que, siempre que, ustedes están comunicando, tráfico, entre, por ejemplo, dos regiones de AWS, o entre dos data centers de AWS, que pueden ser dos zonas de disponibilidad, AWS, se encarga, a encriptar esto, en la capa física, de redes. Entonces, si ustedes están, moviendo tráfico, entre la zona de disponibilidad uno, hacia la zona de disponibilidad dos, pese a que ustedes no hayan puesto, y estén comunicando, protocolo HTTP, o FTP, AWS, cuando salga al data center, lo va a encriptar, y cuando entre al otro data center, lo va a desencriptar, para su, seguro tránsito, a lo largo de las redes. Además, dentro de una misma, VPC, tenemos una encriptación, que se llama, la encriptación de instancia a instancia, que siempre que, las instancias, cumplan ciertos requisitos, que están alineados, en este asterisco abajo, y le vamos a dejar después el link, si que ustedes están comunicando, dentro de una misma VPC, dos instancias, que cumplen estos requisitos, que son, que sean de una generación, bastante moderna, la comunicación, de nuevo, pese a que sea un protocolo HTTP, o FTP, esa comunicación, va a ser encriptada, por AWS, por detrás, en base a su tecnología, Nitro. Entonces, tenemos ya dos protecciones nativas, de AWS, para proteger nuestra información, en tránsito. Sin embargo, esto cubre, un segmento, de la protección, que nosotros tenemos que tomar, tenemos que ver, cómo nos cubrimos, del resto, en el resto del camino, de la información. Si tenemos, una aplicación, esa aplicación, probablemente se va a comunicar, con algunos servicios de AWS, podemos estar usando, DataSync, podemos estar Migration Services, o estamos usando AWS Backup, o Storage Gateway, podemos estar usando, Base de Datos RDS, o Base de Datos Amazon DynamoDB. Para todos los servicios de AWS, proveemos formas, de que ustedes habiliten, encriptación en tránsito. Tal como lo vimos, en la primera diapositiva, tenemos esos tickets, esos parámetros, dentro, por ejemplo, de Amazon RDS, que nos permiten, exigir que la conexión, vaya cifrada, entre la Base de Datos, y sus aplicaciones. Ahora bien, cuando nosotros, queremos comunicarnos, por ejemplo, con nuestro datacenter, que podemos tener on-premise, en donde viven, parte de nuestras aplicaciones legadas, podemos usar, AWS Site-to-Site VPN, para comunicarnos, por medio de una red, IPsec, hacia nuestro datacenter on-premise, y que toda la comunicación, que pase, desde nuestra red, desde nuestra VPC, en AWS, hacia on-premise, vaya encriptada, por AWS Site-to-Site VPN. Además, si nosotros quisiéramos, podríamos darle acceso, a nuestras redes, dentro de la nube, a nuestros trabajadores, por medio de AWS Client VPN. En vez de que los clientes, los trabajadores, accedan a la VPN corporativa, al down-premise, y que de la on-premise, salten a la red de AWS, se podría usar, AWS Client VPN, para que los trabajadores, se autentiquen, por medio de VPN, directamente, hacia nuestras redes, en la nube. Además, cuando tenemos que comunicarnos, con otros sistemas de terceros, o con nuestros usuarios, podemos usar, lo que es cifraba en tránsito, por ejemplo, HTTPS. Bueno, si tenemos nuestros, Elastic Load Balancer, o tenemos una distribución, de Amazon CloudFront, en frente de nuestra aplicación, nos podemos integrar, con AWS Certificate Manager, para emitir certificados, de TLS, para poder proteger, nuestros sitios, con HTTPS. Si ahora, hacemos, una profundización, sobre Certificate Manager, en particular, Certificate Manager, es una herramienta, que nos permite, gestionar, incluso generar, los certificados, para proteger, nuestros sitios web. Certificate Manager, se encarga de, aparte de almacenarlos, y permitir a nuestras aplicaciones, que lo usen, se encarga de tareas, usualmente, importantes, que son la parte, de la renovación, y la implementación. Yo he visto, muchas veces, empresas que, habilitan un certificado HTTPS, pero se les olvida, renovarlo a los tres años, y cuando llegan esos tres años, de repente, se meten al sitio web, de la entidad X, y sale este certificado expirado, este es un sitio inseguro. AWS Certificate Manager, les ayuda a automatizar, esa tarea también, de renovar sus certificados, siempre y cuando, estén usando ustedes, la forma de firmado, con la, Certificate Authority, de Amazon, para sus firmados. Si ustedes están importando, un certificado custom, particular de ustedes, obtenido de cualquier otra manera, AWS Certificate Manager, naturalmente, no lo puede rotar automáticamente. Esto les permite, nuevamente, proteger, la comunicación, entre sus usuarios, y sus dispositivos, y sus servidores, de manera que esa información, cuando vaya viajando por internet, vaya protegida, y que nadie pueda inspeccionar, esa información en el camino. Además, Certificate Manager, tiene la funcionalidad, de Certificate Authority, privada, o Private CA, que es una funcionalidad, que nos permite a ustedes, crear, su propia Certificate Authority, para ustedes, firmar, y emitir certificados. ¿Para qué querrían hacer esto? Piensen ustedes, que tienen, por ejemplo, una flota de dispositivos IoT, tienen, no sé, raspberries, o arduinos, disgregados por el mundo, para recolectar información, de sensores. Ustedes tienen que, autenticar, esos dispositivos, cuando quieran, reportar información, y una de las formas, tradicionales de hacer, es emitirle certificados, a los distintos dispositivos, o, a distintos servidores, o a distintas aplicaciones, de manera de que, por medio, de una certificación, de un mecanismo, de llave público, privada, ustedes puedan autenticar, las distintas aplicaciones, empresariales, que se comunican. Con, AWS, Certificate Manager, en particular, Private CA, van a poder ustedes, gestionar, la firma, la renovación, de estos certificados, que van a tener que, repartir, por medio de su flota, de aplicaciones, y servicios. Ahora, vamos a hacer, un hincapié particular, en Amazon S3, siendo uno, de los almacenamientos, más populares, donde ustedes van a guardar, gigabytes, terabytes, petabytes, o exabytes, de información. Amazon S3, por defecto, tiene 11 nueves, de durabilidad. Eso significa, que nosotros guardamos, su información, a lo largo de tres zonas, de disponibilidad, con dos copias cada uno, minimizando la posibilidad, de que esa información, se pierda. Amazon S3, provee, de numerosas funcionalidades, que le permiten a ustedes, llevar el control, de esa información. Por ejemplo, la habilidad, de hacer versionado, que si es que tienen ustedes, un archivo, digamos, el formulario número uno, de X cosa, y ustedes lo reemplazan, y después lo sobrescriben, con el formulario número uno, versión dos, o versión tres, o versión cuatro, Amazon S3, es capaz de guardar, el historial, de las versiones anteriores, de ese archivo, si ustedes así, lo habilitaron, de manera, de asegurarnos, de no perder la información. Ustedes pueden también, asegurar, de tener políticas, de que esas versiones, puedan ser retenidas, por 30, 60, 90 días, que incluso, que pueda, exigirle a los objetos, que requieran, multi-factor authentication, para que sean borrados, que si alguien trata, de ponerle, borrar este reporte, le va a pedir, un código de dos factores, que tiene que ingresar, antes de poder borrarlo. Lógicamente, ya lo vimos anteriormente, Amazon S3, permite el cifrado, y otra funcionalidad, que es extremadamente, notoria, para lo que son temas, de cumplimiento, en donde tengamos, quizás obligaciones, regulatorias, que nos digan, tú estás obligado, a guardar esta información, por tres años, o por cinco años, y no la puedes borrar, bajo ninguna circunstancia, o, te caen las penas, del infierno. Amazon S3, cuenta con un mecanismo, de locks, que nos permite, setear políticas, de bloqueo, de objetos, hasta un punto, de que podamos, establecer un bloqueo, por compliance, que prohíba, incluso la cuenta root, borrar ese objeto. Entonces, tenemos estos mecanismos, para asegurar, que algún objeto, que nosotros guardamos, dentro de Amazon S3, no sea borrado, de ninguna manera. Amazon S3, como sale ahí, fue diseñado, para ser seguro, para cumplir, todas sus necesidades, se usa en machine learning, se usa para analítica, se usa para guardar, informes financieros, se usa para guardar, información sensible, tiene todas las funcionalidades, que ustedes necesitan, pero tienen que ustedes, ir y habilitar las funcionalidades, que sean pertinentes, para su caso de negocio. Una de las mejores prácticas, de Amazon S3, que este año, fue lanzada por fin, por defecto, para todos los usuarios, es el bloqueo, del acceso público. Existe un mecanismo, básicamente, que se habilita, que prohíbe, que ustedes compartan, este bucket, de forma pública, que ustedes lo pongan en internet, para que cualquier persona, acceda a esa información. Por defecto, ustedes quieren, este comportamiento, quieren que cuando crean, un bucket de Amazon S3, no por defecto, básicamente, no venga protegido, frente a acceso público, sino que por defecto, nadie va a poder, acceder a esa información, salvo a quien, explícitamente, ustedes le den acceso, a esa información. Es importante, revisar, a todas las cuentas, previo a este año, que sus buckets de S3, efectivamente, tengan esta opción, habilitada, siempre y cuando lo amerite, básicamente, que si ustedes tienen, un sitio web, hosteado con, con Amazon S3, con el mecanismo, un poco legado, que tenemos al respecto, de eso, bueno, tienen que mantener, el acceso público, pero para todos los otros buckets, que ustedes pueden haber creado, a lo largo de estos años, confirmen, que no tengan, el acceso público, habilitado. Estos son partes, de los controles, que se pueden revisar, por ejemplo, con AWS Security Hub, entre otras herramientas. Existe un bloqueo, a nivel de cuentas, que ustedes pueden ir, a una cuenta de AWS, y setear esto, para todos sus buckets, inmediatamente. Entonces, en vez de tener que ir, bucket por bucket, una de las buenas prácticas, es hacerlo a nivel de cuenta. Si ustedes quisieran, exponer su bucket, también siempre pueden usar, Amazon CloudFront, para exponer ese bucket, hacia afuera, cuando quieran compartirlo, y exponerlo, por ejemplo, hacia internet. Y ahora, hablando de la información, que nosotros guardamos, dentro de Amazon S3, vamos a hablar de un servicio, que se llama, Amazon Macy, que está muy ligado, con Amazon S3. Amazon Macy, lo que viene a resolver es, cómo, de verdad, generamos inteligencia, sobre la información, que yo tengo guardada, sobre Amazon S3. Yo en mi organización, tengo, no sé, 100 buckets, 1000 buckets, de información. ¿Cómo puedo saber, dónde hay información sensible, dónde hay información personal, dónde hay información médica, dónde hay información, de tarjetas de crédito? Yo, como parte del organismo, de seguridad, necesito tener visibilidad, sobre la, dónde está guardada la información, de manera de poder, tener los controles adecuados, sobre esa información. Amazon Macy, es la herramienta diseñada, para esto. Nos ayuda a generar, visibilidad, de todos los buckets, S3, que nosotros tenemos guardados, para investigar, qué tipo de información, tenemos dentro de eso. Nos ayuda a encontrar, datos sensibles, datos como nombres, direcciones, fecha de nacimiento, tarjetas de crédito, datos médicos, etcétera. Está hecho de una manera, que sea posible, hacerlo a nivel centralizado, que si usted tiene una organización, con centenas de cuentas, o miles de cuentas, pueden usar Macy, a un nivel centralizado, para vigilar, su información guardada, dentro de Amazon S3. Y que luego ustedes, en base a los hallazgos, de Amazon Macy, puedan automatizar, las acciones de cumplimiento, que ustedes estimen necesarios. Acá tenemos un ejemplo, de la visibilidad, de Amazon Macy, que nos permite ver, por ejemplo, cuántos de nuestros buckets, son públicos, públicos hoy en día. Por ejemplo, aquí tenemos un bucket, que representa el 3% de nuestros buckets, está seteado con acceso público. Y que tenemos otros 29 buckets, que no tienen acceso público. ¿Qué tipo de encriptación, estamos usando nuestros buckets? Mira, hay unos que, 30 que no tienen seteado encriptación, 14 usan S3, 16 usan KMS. Entonces, nos permite tener esa visibilidad, de cómo, primero que nada, están mi flota de buckets de Amazon S3. Además, nos permite descubrir información sensible. Existen dos funcionalidades para esto. Una, son los trabajos programados, que nosotros podemos hacer, que son los trabajos, en donde nosotros decidimos un trabajo, que puede ser ejecutado, diariamente, semanalmente, o lo puedo ejecutar, una sola vez, en donde puedo decir, escanear, el 100% de mi información, y yo voy a recorrer, si tengo 5 petabytes, guardados de información, voy a recorrer los 5 petabytes, recorriendo archivo por archivo, buscando información, o quizás puedo hacer un muestreo, diciendo, voy a recorrer un 50%, quizás un 10%. Y esto nos permite generar un trabajo programado, de investigar mis buckets de Amazon S3, relacionado, y busca información sensible dentro de eso. Ustedes, obviamente también, a nivel de etiquetas, y con otras configuraciones, pueden decidir, excluir, alguno de los archivos, que tienen guardado dentro de eso, para que no sean escaneados. Además, en el reinvent del año pasado, lanzamos una nueva funcionalidad, que es el descubrimiento automatizado, de datos sensibles, que nos permite, una manera más costo efectiva, de revisar y tener un inventario de nuestra información. En donde, automáticamente, al habilitarlo, Amazon Macy va descubriendo la información sensible, dentro de nuestros buckets, sin generar un sobrecosto, dentro de la institución. Nos lista, por ejemplo, acá tenemos un listado, de todos los buckets, que tenemos en nuestra información, y nos dice, los colorea por orden de sensibilidad, donde este bucket en particular, que está pintado de un color más rojo, tiene información más sensible, que los buckets que están pintados de información azul, o gris, en donde no se encontró ningún tipo de información, que podría ser determinada sensible. Amazon Macy, permite identificar información sensible, pero quizás, se preguntan, ¿cuál es toda la información sensible? ¿Qué pasa si es que no tienen implementado, no sé, la cédula de identidad de Chile? Que tiene un cierto patrón, que quizás, hoy en día, Amazon Macy no tiene considerado. O, en mi empresa, en mi rubro, tenemos este número de, no sé, 25 caracteres, que es sumamente sensible. Para eso, Amazon Macy, primero que nada, se integra con distintas fuentes de datos, y por defecto, sabe entender tarjetas de crédito, números de cuenta bancaria, información como el nombre, como la dirección, como fecha de nacimiento, para algunos países, detecta lo que es el pasaporte, el documento de identidad, la licencia de conducir, datos médicos, sin embargo, para todo tipo de, número que quizás sea, tingente a su negocio, que sea de algún país, que nosotros no tengamos implementado, ustedes pueden, por medio de una expresión regular, implementar un patrón. Decir, ¿sabes qué? En el caso de Chile, son dos dígitos, seguido por un punto, tres dígitos, seguido por un punto, tres dígitos, seguido por un guión, terminado en un dígito. Y con eso, yo desploro una expresión, que representa, la cédula de identidad, por ejemplo, chilena, lo cual me permite, que ahora Macy, descubra y encuentre, en packets, la cédula de identidad chilena. Es importante notar, que Amazon Macy, necesita entender los archivos, entonces, es capaz de leer, los archivos que están guardados, en texto plano, o archivos tradicionales, como Word, Excel, o PDF, archivos analíticos, como Parquet o Abro, y obviamente, lo que puede también, estar cipiado con TAR, ZIP o GZIP. Aquí vamos a ver, una demo, de Amazon Macy. Aquí tenemos, una vista en donde, nos muestra un resumen, básicamente, de los buckets, que tenemos guardados, dentro de nuestra cuenta, y, vamos a ver, como, las distintas opciones, que nos ofrece. Primero que nada, podemos ver, el listado de nuestros buckets, y ver, que tenemos un bucket, que tenga un poco de información sensible, pintado en un color medio rosado, y quizás, los buckets, que están de color medio celeste, o azules, no tienen información sensible. A esos buckets, le asigna un score de sensitividad, que, básicamente, dependiendo del tipo de información, y la cantidad de información, le asigna un score, diciendo, este es un bucket, que tiene alta información sensible. En este caso, nos dice, encontré información de nombres, encontré esa información de nombres, dentro de estos archivos, y, si nos vamos a los hallazgos más detallados, nos dice, archivo por archivo, básicamente, dónde encontró información sensible. Por ejemplo, nos dice, que dentro de este archivo, encontró, lo categorizó, como una sensibilidad alta, encontró números de tarjetas de crédito, encontró direcciones, fechas de nacimiento, números, de teléfono, nombres, e incluso, si es que ustedes lo habilitan, puede generar un sample, un muestreo de cuál fue la información, que les encontró. En donde, si vemos acá, nos dice, cuándo encontró esa información, dónde estaba, y nos dice, qué tipo y cuánto encontró, de cada uno el tipo de información, e incluso, ver un ejemplo, de la información que él encontró. Nuevamente, esto es información sensible, y ustedes tienen que habilitar, esta funcionalidad a propósito. Por defecto, Amazon Macy, no genera estos hallazgos de muestreo. Y aquí podemos ver, los números de teléfono que encontró, las fechas de nacimiento, los nombres que encontró, los números de tarjeta de crédito, que encontró, etc. Entonces, Amazon Macy, nos permite encontrar, la información sensible, dentro de nuestra organización, de manera también, de asegurarnos, de tener las políticas correctas, sobre los buckets correctos. También, si es que pasara, que alguien subiera, la información sensible, como credenciales, como números de cuenta de AWS, como contraseñas, dentro de un bucket, que es público, nos podría generar un hallazgo, que podríamos remediar, de forma automática, con las integraciones, por ejemplo, con Amazon EventBridge. Por último, vamos a hablar del servicio, de Amazon Wicker, brevemente, que, piensen en, cuando ustedes quieren comunicar, información secreta, y quieren hacer una videollamada, para hablar, de la fórmula de la Coca-Cola, o quieren, hablar de, de un evento de seguridad, que está teniendo su empresa, de alto impacto, o alguna información secreta, o, si quieren hablar más de su señora, sin que ya se entere, pueden, eh, usar AWS Wicker, que es una, es una herramienta, de colaboración, eh, de videocomunicación, de mensajería, diseñada, para hacerlo más seguro, que existe, hoy en día, que puede ser usada, por gobiernos, puede ser usada, eh, por todo tipo de empresas, que necesiten, la máxima confidencialidad, a la hora de transmitir información, por este medio. ¡Gracias!